El programa de la Universidad de Madrid ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Bravo! 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 Buena presión Bien Bien, buena, buena, buena Bien, buena, buena ¡Gracias! 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 No hubo un fallo Hicimos un equipo ¿Qué es lo que queremos? Que el equipo será bien y vamos a la salida Tío... En lo bueno de este equipo es que no hay ni una figura ni un matado Somos todos igual de buenos. Y esto es lo que quiero, lo de hoy. Me costó un huevo sacar a los titulares, me encanta. Porque, joder, lo estáis teniendo bien, no había por motivos para ganar. Y los contrastes a la última parte es que no había ningún motivo para que no hubiera sido. ¡Uno, dos, tres! ¡Seguamos! ¡Seguamos! ¡Salí! ¡Los, tres! ¡Vamos! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los, tres! Gracias por ver el video.